Bueno, sí, este es nuestro octavo año, la verdad que estamos muy felices de poder lanzar un año más en esta modalidad online, donde realmente esperamos que la gente se sume de todos los lugares de la provincia, que se anime y aproveche esta oportunidad de formación que queremos dar a los emprendedores, a la gente que tiene ganas de hacer cosas diferentes, a las empresas que por ahí quieren reconvertirse y empezar a desarrollar una propuesta diferente. A través de este curso de formación que hacemos ya hace ocho años con el IAE, realmente pretendemos eso, llevar oportunidades, ganas, generar entusiasmo y profesionalizar la manera en la que ofrecemos nuestros servicios y nos mostramos al mundo. Es el éxito del programa, siempre se va agregando algo más, se va innovando. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta edición? Así es, bueno, en realidad esta edición es el modelo híbrido, esto que contó Silvia, que fuimos probando y la realidad es que mucha gente compró la modalidad online que te permite participar desde cualquier lugar del país, en nuestro caso de la provincia, donde todos tienen la oportunidad de estar presentes. Y bueno, después ya acompañamos con alguna opción presencial, que creo que el vínculo de las relaciones interpersonales son muy importantes para generar entusiasmo y para generar un contexto diferente. ¿Por qué te respondieron? Sí, sin duda, yo creo que en la provincia hay mucho, hay mucho por hacer, hay muchas ganas, hay mucha gente con ideas nuevas. El tema es que se animen, ¿no? Esto de perder el temor al ridículo, arriesgarnos y animarnos a hacer propuestas diferentes, porque este es el mundo de los que hacen diferencia, ¿no? Y bueno, esta es la idea. ¿Cada año crece el porcentaje de inversión del banco para la propuesta? Así es, así es. Bueno, creo que el éxito que hemos tenido año a año con los proyectos ha hecho que el banco realmente esté convencido que esta es una buena opción, de dar formación, de acercar ofertas con demanda, de acercar intereses, esto que hablamos de la posibilidad de trabajar en red, de conocer y de poder desarrollar tu negocio gracias a algunos que conociste haciendo este mismo programa, ¿no? Así que bueno, creo que para nosotros es un orgullo decir que un año más estamos presentes y que tenemos esta posibilidad de ofrecerle a los buqueños y esperemos que realmente compren la idea, se inscriban y participen de este programa, ¿no? Hay que animarse, pero también hay que saber que hay que ponerle mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho proceso, porque emprender no es soplar y hacer botellas. Implica crear valor, implica después tomar personas, generar bienes y servicios para otros con calidad, con excelencia. Entonces nosotros buscamos emprendedores que realmente quieran ser emprendedores de cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos justamente que pensar que no importa, como decía recién uno de los emprendedores, de dónde naciste. Hoy eso no tiene que ser una limitación. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Hacerlo bien, profesionalmente, honestamente, con transparencia, mirar qué pasa en el mundo, encontrar las oportunidades, buscar dónde hay problemas y buscar solucionarlos, usar el máximo de la tecnología, el máximo posible, que hoy está accesible. Bueno, todo eso es lo que hacemos en Naves, es ayudarlos a este proceso. El hecho es muy importante tener en cuenta para aquellos que quieren participar, ¿no? Así es. La inscripción ya está abierta hasta el 11 de mayo. No se lo pierdan. Es una oportunidad única, como decía, porque es una formación de excelencia, un acompañamiento de excelencia con dos instituciones que se unieron para agregar valor a la sociedad. Una institución académica como el DAE, que es, no ser no orgulloso, no ser no orgullece, es la escuela número uno de negocios de la Argentina, número tres de Latinoamérica, entre las 20 mejores del mundo, y un banco como el Banco Macro, que está comprometido con el desarrollo regional, más allá de ser una entidad financiera. Esta alianza es única, por eso no se lo pierdan.